Bueno, vamos a continuar el ejercicio del día 2, que lo hemos dejado un poco cojo, porque obviamente cada vez que ahora mismo está continuamente mandando temperatura alta, temperatura alta, perdón, hace calor, hace calor, hace calor, aquí lo está, aunque no se vea, pero realmente lo está mandando. Lo podemos ver fácilmente, con un nodo debug, lo ponemos aquí, y vamos aquí, ahora mismo no porque no hace calor, pero en el momento que lo subo, si hiciera calor, va a subir rápidamente, temperatura 22, ánimo, un segundo más, aquí, venga. En el momento que pasemos de 22 grados, como hemos puesto, si no recuerdo mal, ahí está, hace calor, hace calor, hace calor, es decir, ahora mismo, en el momento que hemos superado, como hemos puesto aquí en el switch, que la temperatura va a ir a 22 grados, está continuamente mandando hace calor, y ahora hasta que no baje la temperatura, va a mandar. Imaginaos que ahora yo tengo aquí un nodo email, y lo uno, para que me mande un email, para que me avise cuando hace calor en mi casa. Pues voy a recibir un email cada segundo hasta que recupere, no es, no es, obviamente no es, no es lo ideal. Así que vamos a hacer cambios de estado. Para eso, dentro del switch, me voy a crear otra opción, que es cuando sea la temperatura menor de, pongamos, 21 grados. Y otra opción, y otra opción, que es el otherwise, en otro caso. Así que tenemos ahora, tres opciones, cuando la temperatura es mayor que 22, cuando es menor de 21, o en otro caso. Y lo que voy a hacer es, voy a cambiar, y voy a cambiar ese payload que me está viniendo, en lugar de la temperatura, lo voy a cambiar por, hace frío, cuando la temperatura es, hace frío. Y en este caso, voy a poner todo, ok, en el otro caso, todo, ok, todo, todo correcto. Ahí lo tengo, voy a comprobar aquí, es numérico, numérico, no, esto es numérico. Vale, ahora sí, vale, menor que 21, en lugar de menor que eso, voy a poner 21,8. Vale, para que veamos rápidamente esas oscilaciones. Y, claro, me va a pasar lo mismo. Yo, cuando esté aquí, y ya esté todo ok, me va a mandar todo ok, todo ok, y corre electrónico. No quiero eso. Entonces, vamos a añadir un RB, un nodo RB, que lo que va a hacer es, vamos a quitar aquí esto. Y lo voy a echar un poquito a la izquierda, para que se vea mejor. Así. Entonces, y esto lo voy a quitar también. Voy a poner un nodo RB, que lo que me va a hacer es, me va a filtrar. Así que lo que estoy convirtiendo son las temperaturas en tres estados. Hace calor, hace frío o normal. Y aquí lo que voy a decir, bloquea a menos que el valor cambie. Así que aunque el crimen llegue, hace calor, hace calor, aquí lo va a bloquear. Y solo va a dejar pasar este nodo cuando cambie, es decir, cuando ya vuelva al estado normal, venga por aquí, por aquí abajo, y directamente lo mando. A recordar, al bloque de texto donde pongo el confort. Todavía estamos en 21. Voy a abrir un poco la ventana para que baje. También lo voy a poner, pues para sacarlo por pantalla. ¿Vale? O sea, sacarlo por ahí. Y también voy a ponerlo así. A mi temperatura. Y también lo voy a mandar por el correo electrónico. Así que hago un deploy. Y automáticamente me acaba de mandar. El primero, siempre me voy a mandar un correo. Habéis visto el azul rápidamente, que es todo ok. Ahora mismo estamos a 21,96 grados. Todo ok. Pero ya veréis como cuando pase a 22 grados, voy a calentarlo un poco. Voy a decir, 22. Hace calor. Ahí lo tenéis. Es más, debería haberme mandado. Hace calor. A ver qué habéis visto. Y debería haberme mandado un correo electrónico. Ahí lo tenéis. Me ha mandado primero hace calor. Y luego ahora mismo el todo ok. Disculpad. Primero mando el todo ok y ahora el hace calor. Ha vuelto otra vez todo ok. ¿Lo habéis visto? Aquí me acaba de mandar porque la temperatura ha vuelto todo ok. Y vamos a abrir un poco. A ver si baja de 21,8 para que me diga que hace frío. A ver si quiero bajar rápido. No recuerdo si he puesto 28,8. 21,8. 21, venga ánimo. 21,8. Ahí está. Hace frío. Ahí lo tenéis. Y obviamente me habrá mandado un correo diciéndome hace frío. Muy bien. Pues con esto dejamos acabado el ejercicio del día 2.